¡Hola mi gente hermosa! ¿Cómo están? Sean ustedes todos bienvenidos, ya saben Tlaxcala Vlogs, yo soy el Conde y pues hoy me tocó descansar en la tarde, hoy es lunes 11 de febrero 2018 y pues nada que aquí así es la vida, trabajas, descansas y que vas a hacer en la calle bueno eso es para mí que yo estoy solo, pero si tienes familia obviamente pues estás con tu familia, salen por ahí, que se yo pero si tienes compañía, por ejemplo en mi casa pues yo estoy aquí solo, pues yo trabajo, cuando descanso vengo como algo y me baño y a descansar, o sea eso es la vida aquí, me parece que muchos de nosotros pues nos aburrimos así pues lo único que queremos es trabajar y vámonos para el rancho de nuevo y aquí así es la vida mano, aquí que se le va a hacer esto es la vida en Estados Unidos, no creas que es la gran cosa, que quieres meterte en problemas, salte por ahí ya sabes, problemas a la vuelta de la esquina, no digo que siempre los vas a encontrar, pero comúnmente si andas de pata de perro como dicen por ahí, es lo que uno encuentra, entonces pues nada, yo aquí descansando estoy y hoy nada más quería enseñarles un poquito de lo que es, como es que se gana aquí en este país y algunas que otras cositas, ahorita me estoy tomando una agüita a su salud, no es que me paguen, simplemente pues estoy a terminar de comer ahorita y me estoy tomando un shake, y pues bueno, miren, yo por ejemplo recibí cheque, hoy quería hablarles ya se vieron el título, ¿cómo se gana en Estados Unidos? pues aquí tengo un talón de cheque talón de cheque, que se llama así, y miren, aquí no todo lo que brilla es oro, ¿por qué? porque este, en México piensas que, oh, te van a pagar, como en México muchos pagan con cash, o sea, efectivo aquí no, aquí es bien diferente, aquí siempre te van a pagar con cheque ¿qué pasa? que miren, ok, por ejemplo yo, metí esta, una quincena, 66 horas en 15 días y trabajo todo el día, bueno, no mucho, o sea, no me refiero a que continuo, sino que unas horas en la mañana y otras en la tarde, así, pero, hagan de cuenta que aquí no vas a trabajar 8 horas más que si trabajas en construcción, fábrica, cosas así diferentes, hay veces que trabajas 8 horas pero bueno, eso trae otro tema, a mí yo no me meto en eso, porque no me gusta mi construcción ni fábrica, ok, bueno, para empezar, miren, aquí el cheque, por ejemplo, el seguro social que ni tenemos, ¿por qué? porque somos ilegales, seguro social aquí me quitó 50 dólares, esta quincena el medical que es el seguro, haz de cuenta que el seguro social es el seguro que tú tienes con el gobierno el medical es el que el gobierno provee para ti cuando te enfermas, todo eso el medical me quitaron 12 dólares, ok y aquí dice, no sé de qué es no sé, como de algún interés que me quitaron 8 dólares me vinieron quitando un total de más o menos a ver 48 más 11 59 59 59 59 59 59 59 más 7 más 8, que diga 59 67 dólares por quincena o sea, aquí siempre te van a quitar un cierto porcentaje de tu cheque de lo que tú estás generando siempre el gobierno automáticamente te va a descontar y esto, por ejemplo aquí se maneja mucho que nosotros también como ilegales que somos tenemos que pagar también taxes, aquí se le llama que son impuestos como por ejemplo en México pienso que la gente nada más que gana más dinero es la que hace impuestos por ejemplo, los que ganan salario mínimo todo eso no declaran impuestos y nosotros ganemos lo mínimo mucho, poquito siempre, cada año tenemos que hacer impuestos por ejemplo supuestamente este dinero que te están quitando te lo van a dar a fin de año pero no es mentira a mí ahorita este fin de año me tocó pagar me tocó pagar 700 dólares pero no los voy a pagar o sea a mí me vale yo no los voy a pagar entonces bueno es más o menos que nada es esto ok este bueno aunque seas aquí legal siempre te van a quitar pero bueno ya si quieres pagar adelante si no pues a mí me da igual nada más un poquito para que veas cómo es que funciona aquí esto ok entonces este aquí no creas que te hagan este dinero ahí como en México que todo completo aquí siempre te van a descontar de tu cheque ganas el mínimo el mínimo ahorita está 10 dólares aquí en este estado en muchos estados este bareas están 8 dólares 9 7 depende depende como estén las leyes en el estado aquí están 10 dólares ok bueno pues esto es más o menos una idea para que te des que aquí siempre te va a quitar el gobierno tengas o no tengas papeles lo que pasa es que cuando no tienes papeles a fin de año tienes que pagar impuestos hacia tus impuestos pero si no tienes papeles no te vas a regresar nada y ese dinero papá o padre del gobierno todo se va ni modo así es papá así es no me estoy quejando simplemente les estoy dando a saber para que ustedes sepan un poco de cómo es la vida aquí yo no me estoy quejando o sea ni modo ese es el precio que tenemos que pagar por estar aquí sin papeles entonces bueno y este es otro que es otra cosa cambiando de tema miren hoy fui a una tienda a comprar para que se dé una idea este gasté ahorita en unas pequeñas compras que hice 25 dólares si lo convertimos en pesos mexicanos viene siendo como alrededor de 500 pesos y miren lo que compré compré a ver cuatro de estas cositas cuatro de estas cositas equivalente a 40 pesos y eso porque estaba en especial que son unos shakes que vienen en botella bueno pero me los quise comprar 80 pesos me compré cuatro fueron perdón 40 pesos por cada por cada esos que convirtiéndolos en pesos mexicanos equivalente aquí a dos dólares me costaron dos dólares cada uno me compré cuatro entonces después compré que más un galón de leche aquí la leche pues es por galón o sea yo en México lo compraba por litro porque es natural de vaca pero aquí pienso que no te dan leche natural o sea compré un galón de leche que me costó nada más y nada menos que 7 dólares un galón que viene teniendo como un galoncito más o menos viene teniendo como un litro y medio dos litros por mucho me costó 7 dólares equivalentes en México vienen siendo unos 7 por 2 14 140 pesos por un galoncito de leche ok para que se den una idea de cuánto cuesta la vida aquí no crean que aquí todo es ganar y ganar imagínate tienes que gastar también me compré también que más me compré o una cajita de yogur que tiene 12 botecitos de yogur que me costó 6 dólares equivalente a 120 pero bueno eso no está tan mal en total gasté de 25 dólares equivalentes a 500 pesos los cuales pienso que en México pues comprando las cositas no se gasta aún así o no sé la verdad no sé díganme ustedes tal vez no estoy equivocando pero 500 pesos en una complita que traía una bolsita y esta tristeza gaba pues es mucho para mí es mucho dinero por eso es que la vida aquí sale cara y no todo es color de rosa no todo lo que brilla eso no te creas nada de lo que dicen por allá cuando va un pariente ahí un este un amigo que fue del norte y te dice no allá se gana la pura papelíceme no le creas nada aquí gastas ganas poco gastas ganas mucho gastas o sea siempre vas a gastar tienes que vivir tienes que si te digo te voy a poner a llorar entonces vamos a dejar hasta aquí este video ya me tardé un poquito bueno más o menos esto fue de de cómo es que más o menos pagan y de cuánto más o menos gastas para comer más o menos ya en otro video te voy a estar haciendo un poquito más exacto y te voy a sacar también cómo es que se cuánto está la hora y qué trabajos hay aquí muchas cosas vamos a estar viendo mientras tanto me despido disculpan por la iluminación disculpen perdón lo que pasa es que el sol está entrando ahí y como este es mi set de grabación entonces pues no pude tapar eso para que me dé el sol de la naturaleza ok este pues nada más que nada ya saben muchas gracias por ver este video comparte dale like ya sabes yo soy la escala vlogs yo soy el conde ok chao hasta la próxima tí malo tí malo chau